40 millones de argentinos están de nuestro lado. ¿Nos comemos un asadito? Para disfrutar de nuestras pasiones. ¡Se parece a mi suegra! Todo bicho que camina va a parar al asador. Es un escándalo total eso. ¿Qué me diferencia a mí de un pollo? ¡Motones de cosas! ¡Los pollos no botan! De nuestro lado, le ponemos garra a todo lo que nos gusta. Pescar o no pescar, esa es la cuestión. Comprá las lombrices, yo llevo la caña. Llegar a un podio es lo mejor que te puede pasar en la vida. Como en cada capítulo, descubriéndonos argentinos en la variedad. Pero tiene azúcar. Quiero llenarme de ti. De nuestro lado, te contamos cómo somos. ¡Qué cosa, qué linda que está! Van Guardia. No me hagan enojar. De nuestro lado, tenemos buena gente. Soy Marcos López. Daniel Jiménez. Rolando Serrano. Mena Monteverde. Lula Bartoldi. José María Muscarín. Ay, 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 ay. De nuestro lado, nos reímos. ¡Uh! Crrrr. Ja, 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 ja. Me muero. No quiero creer. ¡Uh, uh, 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 uh! Crrrr. De nuestro lado, unimos al país de punta a punta. ¿Qué más quiere? Salto el Abb logótico. No quiero creerle y. El Abbudoはいim a un número. Gracias por ver el video.